En Colombia tenemos una ley de teletrabajo que es la ley 1221 de 2008 del Congreso de la República en el año 2008, expide la ley de teletrabajo y en el 2012 el gobierno encabeza pues del Ministerio de TIC, el Ministerio del Trabajo, expide el decreto que reglamos la ley de teletrabajo. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a masificar esta modalidad laboral para que las organizaciones encuentren mejores niveles de productividad, hagan uso eficiente de la tecnología, pero también las personas tengan una mejor calidad de vida. Yo puedo realizar mi trabajo desde un lugar diferente a las instalaciones de la empresa con el uso de las TIC. Lo que hace especial esta modalidad laboral es ayudarle a las personas a que no tengan que desplazarse para cumplir con sus funciones porque la tecnología se nos permite.